Fabiola Yáñez rompió el silencio y contó lo que le hicieron hoy tras denunciar a Alberto Fernández, me pusieron. Desde Madrid, España, Fabiola Yáñez ha decidido hablar públicamente por primera vez sobre la traumática situación que ha enfrentado tras presentar una denuncia contra Alberto Fernández, expresidente de la Nación Argentina, por violencia de género. En una entrevista exclusiva con Infobae, la exprimera dama expuso con gran valentía los detalles de su calvario, que no solo incluyen abusos, sino también infidelidades que la llevaron al límite. A lo largo de la conversación, Yáñez, visiblemente afectada, explicó que la decisión de hablar fue motivada por el bienestar de su hijo y el sufrimiento de su madre, quienes también han sido víctimas colaterales de esta situación. Todo lo que viví lo hice por mi hijo. Mi mamá está sufriendo, y esto es algo que no puedo seguir soportando en silencio, expresó entre lágrimas. En el transcurso de la entrevista, que duró 35 minutos, Fabiola detalló cómo su vida se ha convertido en una auténtica pesadilla. No puedo revelar todo lo que ocurrió. He dejado constancia de los hechos en el material grabado. Pero el miedo que siento es real, al punto de que hoy no puedo salir de mi casa. Han instalado inhibidores para evitar que salga, el auto se apaga automáticamente, relató, evidenciando el nivel de control al que ha sido sometida. Uno de los momentos más desgarradores de la entrevista fue cuando Yáñez se refirió al miedo constante por la seguridad de su hija, temiendo lo que podría sucederle en cualquier momento. Pasé por una situación terrible cuando él dijo que mi mamá y mi hermanita eran, no voy a repetir la palabra que usó. Aseguró que él estaba manteniéndolas, confesó Fabiola, revelando la crudeza de los ataques verbales que recibió. Yáñez también compartió detalles del acoso que sufrió, describiendo las amenazas constantes que recibió de Fernández, quien durante dos meses la aterrorizó con mensajes casi diarios. Me amenazaba día por medio con que si hacía algo, si tomaba alguna acción, se iba a suicidar. Fue un verdadero terrorismo psicológico, reveló. A pesar de todo lo que ha pasado, Fabiola asegura que está decidida a luchar por la justicia. Ahora, más fuerte que nunca, su prioridad es su hijo Francisco, quien la acompaña en España. Necesito estar íntegra para mi hijo. Durante mucho tiempo en Olivos no lo estuve, pero hoy me siento más fuerte que nunca. He protegido a este hombre de muchas cosas, pero ahora es el momento de que se haga justicia, concluyó con firmeza.